¿No les ha pasado que sienten que hay películas que independientemente de su género cinematográfico sienten que las tiene que ver todo mundo? Bueno pues en mi caso esta película siento que al menos todos los mexicanos deberían de verla o al menos debería de estar más plasmada en el imaginario de masas mexicano porque es una película que siento que es demasiado infravalorada por supuesto que estoy hablando de la tía Alejandra una película de 1980 dirigida por el gran director emblemático Arturo Ripstein un director que si bien es mayormente conocido por dirigir películas que retratan el drama, mejor dicho la tragedia o no sé el acontecer mexicano, la realidad pues esta vez decidió hacer una película de género una película de género de terror y la verdad es que le quedó bastante bien desconozco si Arturo Ripstein ha dirigido más cintas de terror según yo no, pero si sabes de alguna por favor déjamela en la caja de comentarios esta película es una película de bajísimo presupuesto que no intenta disimular otra cosa como varias películas serie B que ya he reseñado en este canal sino al contrario es una película que aprovecha bien cada centavo y creo que es una película mexicana muy bien hecha que deberías de ver al menos una vez ¡Hey! ¿Ya le diste Triangulito Play? Bienvenido a Cronohiki, un canal sobre cultura pop o sobre cualquier tema por el que tenga hype esta película inicia con una escena con una sola toma con una toma fija en la que vemos a una mujer muy anciana una mujer de edad avanzada incluso una edad más avanzada que la de la tía Alejandra porque es su mamá y vemos cómo muere al instante en esta misma escena la tía Alejandra entra al cuarto con una indiferencia, con una frialdad se percata de lo sucedido y simplemente sale como si nada esto sin duda alguna es magistral porque de una manera muy sencilla en muy corto tiempo hacen un gran desarrollo de personaje que ayuda a desarrollar la trama y este personaje es la tía Alejandra porque créanme que esto habla demasiado de ella acto seguido vemos a una familia una familia que es la familia de Rodolfo el sobrino de la tía Alejandra una familia que si bien no es feliz al menos es una familia normal que no tiene grandes problemas que no tiene tragedias es una familia que vive normalmente como muchas sin tener grandes problemas y que al menos se ve que tienen tranquilidad y esta familia pues no podemos decir que es una familia pobre pero digamos que muy apenas llega a la clase media pues bien la tía Alejandra tendrá asilo de la familia de Rodolfo porque ahora se ha quedado sola así que veremos la interacción de esta familia con la tía Alejandra una interacción que se ve normal que se ve con algo de empatía y que se ve que va fluyendo sin embargo la tía Alejandra se pregunta por qué los niños estudian en escuela pública y ella se ofrece a pagarles escuelas privadas a cada uno de estos niños bueno una niña, un niño y una adolescente y no es todo ya que también le ofrece de forma privada a Rodolfo que deje su empleo y que se dedique a lo que le apasiona la pintura y le dice que ella puede encargarse de los gastos de la familia porque ahora tiene una fortuna que ha heredado sin duda alguna hasta aquí parece que la familia de Rodolfo se ha sacado la lotería sin embargo las cosas empiezan a cambiar gradualmente esto primero porque la hija adolescente se percata, cacha a la tía Alejandra realizando un ritual que no se muestra del todo explícito tan solo la debemos decir algunas palabras y sostener unas velas en la mano y actuar violentamente mejor dicho hablarle violentamente a la adolescente por verla realizar este acto y conscientemente ve que hizo mal e intenta disculparse con ella desde ahí ya podemos ver que aquí algo no está ¿qué haces aquí? ¿cómo te atreves? ¡Nárgate! perdóname hija pero es que no te asustes perdóname son mis cosas de vieja por eso le pedí la llave a tu madre solo vine a decirle que ya llegaron sus cosas así claro bajo enseguida y como si fuera poco después de esto el niño el hijo de Rodolfo que se la pasa patinando dentro de la casa deja justamente uno de estos patines en la escalera que es pisado accidentalmente por la tía Alejandra la cual tiene que ser hospitalizada de emergencia y no solo eso dura uno o dos meses aproximadamente en esta hospitalización y las cosas se ponen peor cuando este niño imita a la tía Alejandra en su malestar en el cogeo de su pierna y en una escena muy macabra vemos como la tía Alejandra lo ve haciendo esa imitación y aquí simplemente se enciende una mecha que no iba a tardar mucho en prender mira ve como le hace la desgracia la tragedia el calvario de la familia de Rodolfo comenzará pero no quiero hacerles spoilers porque justamente ahí empieza lo mero bueno de la película y simplemente la tienen que ver cuando les decía que esta es una película barata literalmente es una película barata porque incluso cinematográficamente es muy pobre en su lenguaje en sus movimientos de cámara en aspectos técnicos porque llega incluso a sentirse muy televisiva también es una película que carece de gran maquillaje o de grandes efectos especiales si como les decía aprovecha muy bien cada centavo porque esto se compensa con una muy buena historia con buenas actuaciones pero sobre todo con una muy buena tensión que este desarrolla muy bien durante toda la película y tiene escenas que si bien son muy sutiles la verdad es que son muy espeluznantes sin generarles gran spoiler al contrario les va a generar hype hay una escena donde lleva a los niños a una iglesia donde hay momias esto es muy espeluznante Andrés no puede oírlas pero tú sí Martita porque estás hecha de sueños de luz de luna de viento ¿la oyes? sí ¿qué te dice? no entiendo también hay una escena donde se ve uno de estos rituales de una forma más explícita ya compré el boleto para Martita no se preocupe sí para el martes y una de las escenas que para mí es la más espeluznante y es la más barata y es la más sutil es en la que vemos a una marioneta en medio de la noche cobrar vida y a pesar de lo práctica de lo simple de esa escena es muy pero muy efectiva la tía Alejandra es una película que merece mucho la pena que debe de ser revalorada que si tú eres mexicano tienes que verla al menos una vez en la vida y como lo dije si tú no eres de este país pero te gusta el terror mira no tiene ningún desperdicio la película de la recomienda si tú ya viste esta película por favor déjame en la caja de comentarios qué te pareció y si no la has visto por favor dime si te he generado alguna expectativa recuerda que el like es el aplauso del youtuber y si es tu primer vez en el canal por favor no dudes en suscribirte recuerda que yo soy fui y seré cronohiki nos vemos la próxima adiós el fuego el fuego es el alma de los que se animan tenlas siempre prendidas para que su vida no se apague para que su vida ilumine como una lámpara como un sol como un universo ardiendo nuestras vidas miserables el fuego ¡Suscríbete al canal!